Que se entere la gente que eres tú mi alegría Y que si hubiera otra vida también te buscaría Y si lejos me encuentro siento los labios secos Necesito tus besos, te has vuelto mi adicción Agradecido con el destino por ponerte en mi camino Tenerte es un honor Es un alado cuando me pides que te tome de la mano Y me miras con amor Y mirarme con alguien más que no seas tú De pensarlo me da miedo Eres tú mi necesidad Eres tú a quien quiero entregar Completo mi corazón Que se entere la gente que eres tú mi alegría Y que si hubiera otra vida también te buscaría Y si lejos me encuentro siento los labios secos Necesito tus besos, te has vuelto mi adicción Y cada día que pasa hay razones para adorarte Por ti me he vuelto un loco y no me da pena gritarles Que me la paso hablando de la suerte que me cargó Mi presente, mi futuro, porque quererte es mí Y mirarme con alguien más que no seas tú De pensarlo me da miedo Eres tú mi necesidad Eres tú mi necesidad Eres tú a quien quiero entregar Completo mi corazón Que se entere la gente que eres tú mi alegría Y que si hubiera otra vida también te buscaría Y si lejos me encuentro siento los labios secos Necesito tus besos, te has vuelto mi adicción Y cada día que pasa hay razones para adorarte Por ti me he vuelto un loco y no me da pena gritarles Que me la paso hablando de la suerte que me cargó Mi presente, mi futuro, porque quererte es mí Que se entere la gente que eres tú mi alegría Y que si hubiera otra vida también te buscaría Y si lejos me encuentro siento los labios secos Necesito tus besos, te has vuelto mi adicción